Hoy veremos la fórmula COUNT y COUNT UNIQUE, que en Data Studio se llama DISTING. Modificaremos una dimensión para convertirla en métrica COUNT o COUNT UNIQUE y veremos la diferencia entre ellos y Best Practice. Fórmula COUNT Hoy vamos a conocer las fórmulas COUNT y COUNT DISTING. Para eso usaremos esta tabla con datos de canciones que he sacado de Kaggle. En ella podemos ver el topic de canciones, títulos, artistas, año e incluso la url de spotify en el caso de que tenga los derechos de autor. Como podemos ver, hay bastantes canciones y bastantes autores, muchos de ellos repetidos. La misión será crear un dashboard donde podamos ver cuántas veces está un autor repetido y cuántas canciones hay. Perfecto, pues vamos a comenzar con nuestra fórmula COUNT, con la base de datos que hemos visto. Lo primero que tendremos que hacer y que queremos hacer es ver una gráfica con todas las canciones por año que estamos viendo aquí. Vemos como desde el primer año cuantas canciones deberíamos haber escuchado. Este es record account que forma parte de nuestra base de datos. Pero que pasa ahora sí, añadimos una tabla, porque queremos ver autores y años. Bueno, aquí vemos, vamos a poner, por ejemplo, quitar esto y ponemos artistas y vamos viendo la lista de artistas. Vamos a quitar round number, vale, y qué pasa, es que tenemos 699 artistas, vale, como vemos, tenemos bastantes canciones y 669 artistas diferentes. ¿Cómo podemos saber cuántas veces está cada artista? Pues aquí es donde venimos y creamos nuestra fórmula COUNT IONIC, vale, número 2. Y entonces aquí ponemos count, distinct, y aquí vamos a poner artist. Lo aplicamos y que nos aparece pues que cada artista está repetido una vez, vale, no hay ningún tipo de problema. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos es ver cuántas canciones tiene cada uno? Ahora sí, lo que vamos a hacer es una fórmula que sea número de canciones top y aquí si vamos a poner count, distinct, y title, vale, le damos a aplicar y ahora, ya sí, lo que estamos viendo es el número de canciones que tiene cada uno. Optilan tiene 24 canciones, 20 de todo este top, vale, los videos 19, David Bowie 9, Randy Newman 7, Rolling Stones 8, The Kings 5, 6, Madonna, The Pitch Boy, vale, como veis la fórmula es bastante fácil y lo que nos sirve es para para agrupar. Ahora vamos a ver cómo convertir una dimensión en métrica con los scorecards. Cogemos por ejemplo el record account y nos sale 994. Sin embargo, cuando le damos a title nos sale 982. Esto ocurre porque nos está deduplicando los nombres que son copiados, count, distinct, vale. Vamos a cambiar el nombre de la dimensión, el número de canciones top, dejémoslo por ahora 982, vale. Vamos a darle formato centrado para que nos quede más estético y lo vamos a duplicar. En este caso vamos a poner ahora el número de artistas. ¿Y qué nos sale? 669, que coincide con el número de la tabla de abajo. ¿Por qué? Porque nos está contando artistas únicos. ¿Veis? Count, distinct. Si le damos acá un total nos sale 994, que debería ser el total de las canciones. Volvemos a poner artistas únicos y ahora las canciones le damos al total y es cuando nos salen las 994. Como veis es un matiz un poco sutil en este caso porque son 8 canciones que lo que nos hacen es cambiar los datos, vale. Duplicamos artistas y ponemos el número de temas, en este caso nos salen 7 como temas únicos, es decir, people, sex, love, todos estos temas que vemos en la base de datos, ¿de acuerdo? Como veis las dimensiones se han convertido automáticamente en count, ya sea distinct o sean totales, ¿de acuerdo? Ahora veamos a la diferencia en la misma tabla de count contra count distinct. Cogemos los títulos y le ponemos count, ¿vale? Título de canciones. Tenemos la dimensión count y la misma pero métrica. Y lo que podemos ver es que hay algunas canciones que están repetidas como I will you or my generation están más de una vez. De ahí que como títulos totales tengamos 994 y como títulos únicos 982. Si ahora añadimos artistas como count unique, ¿qué nos sale? Pues podemos ver como hay dos artistas que han cantado tres veces I will you. O por ejemplo, Revolution es el título de dos canciones de dos artistas diferentes, ¿de acuerdo? Así podemos ver la diferencia entre count, el total de canciones, incluso cuando se repite el número, y count unique. Best practice. Como best practice para la fórmula count, la primera es lo más recomendable siempre, crear la fórmula de la fuente de datos para que no haya errores entre count y count distinct por parte de cualquier usuario y el segundo es nombrar la métrica señalando si es una cosa o la otra. La segunda best practice es poner dentro el nombre de la métrica como taxonomía si es count o count distinct para evitar errores. Hasta la próxima y no te olvides de suscribirte y añadir a las notificaciones a este canal. ¡Suscríbete al canal!